Hola a todas y a todos, soy Beatriz Estallo, abogada y consultora de Igualdad y estoy encantada de sumarme a esta magnífica iniciativa de Economist and Juris en una fecha, con ocasión de una fecha tan tan importante para las mujeres, para los derechos de las mujeres como el 8M. Efectivamente, tenemos en agenda, en una agenda que ha ocupado durante los últimos años, tanto de la agenda política, ejecutiva, legislativa, como la de los tribunales, cuál es la brecha, la eliminación de la brecha salarial. Es importante porque incluso tan importante y tan antigua es la demanda que el origen del 8M tuvo que ver precisamente cuando las mujeres, las Carmen Workers de Nueva York salían para pedir en su fábrica igualdad, condiciones salariales con sus compañeros. Así de antiguas la lucha. Bien, pues en este 2023 nos sumamos y pedimos medidas efectivas en todos los poderes para terminar ya con una brecha que es una injusticia y un atentado contra un derecho fundamental.